Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Jedi Fallen Order, estamos en segunda parte, lo empezamos ayer, la verdad que lo estaba disfrutando muchísimo, creo que avanzamos bastante bien, al principio me gustó bastante por el tema de los controles, pero ya le voy pillando el truco al juego. Un poquito es una mezcla entre exploración con Dark Souls... La parte de aquí me acuerdo que me costó bastante... ¡No te vas a matar! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Objetivo localizado! ¡Entendido! ¡Me hace larguiño! ¡Discadle! ¡Ya digo! ¡Me ocupo! ¡Discadlo! ¡Fuego a discreción! ¡Voy tras él! ¡Alcanzado! ¡Lo tengo! ¡No puedo luchar más! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Vale, vamos! ¡Ven aquí! ¡Y lucha! ¡Machacadlo! ¡Ya que pegan bien, eh! ¡Ven aquí y lucha! ¡Oh no! ¡Se ha enfadado! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡A por él! ¡Venga ahí! ¡Oh! ¡Que se escapa! ¡Es que no puedo alcanzarlo! ¡Se ha metido con la unidad equivocada! ¡Se ha metido con la unidad equivocada! ¡Se ha metido con la unidad equivocada! Bueno, estamos empezando ¡Ahhh! ¡Acabemos con esto! ¡Amenaza en camino! ¡Ya no tenemos apoyo a distancia! ¡Mantened la calma! ¡Traculad! ¡Oído! ¡Esperad! ¡Vamos a por él! ¡Ya fallará! ¡No paréis! ¡Ya solo estamos tú y yo! bueno, nos hemos nos hemos recuperado vale bueno, ¿qué había dentro? una pintura para la mantis adquirida esto he encontrado algo ¿qué saben? nada sobre Córdoba el imperio no sabrá que estuvo aquí entonces tenemos ventaja por ahora bueno, vamos a hacerlo no se ve nada suerte que tengo la linterna aquí no lo veo bueno, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? ya verás había otro había otro examinar examinar ¿dónde? está por aquí ¿dónde hay que examinar? por aquí por aquí andas haces tolares aunque no salgo en casi todo el día bueno, si uno se está a gusto en casita pues interesante vamos por buen camino ¿dónde se va? por aquí pues mira este es el J4 enorme tiene tres añitos o por ahí está muy bien es una mezcla entre un poquito de Dark Souls un poquito de aventura está muy bien el tema del combate está chulo por aquí por aquí se puede se puede investigar muchas cosas un estimulante me he equivocado vale por aquí está cerrado pero la verdad que está muy mucho hay una tormenta delante algo de ella inutilizó el equipamiento del imperio algo me atrae allí más allá de la tormenta sigue esa sensación que la fuerza file tu instinto vale esto de meditar me recuerda mucho a The Witcher 1 se me se me cansa si no descanso no descanso mucho vengo de trabajar pero bueno aquí estamos visión un poco mañana tengo descanso o sea que me puedo levantar bien tarde la defensa de Kahn mejora para que pierda menos resistencia o bloqueo recibir ataques ralentizar el subjetivo durante más tiempo vamos a poner este de aquí ¿no puedo? ah me pide dos puntos de habilidad voy a hablar haré lo que pueda y por aquí donde tengo que ir porque es que se me hace difícil porque la mayoría de juegos siempre te indican tienes que ir aquí a tal zona siempre hay un lugar pero aquí no aquí te dice zonas por las que no has explorado zonas por donde no puedes no puedes pasar todavía y que más adelante mejor podrás pasar entonces esto te guía un poquito pero no tienes un un marcador entonces es complicado vaya aquí hay más ¿tendrán relación? vamos a probar pero a a a a Y hay otro por ahí seguro Escucha el ruido Anda, mira Ah, había algo dentro Ahí hay un bicho, ahí hay otro Uy, uy, uy Quítanos, quitan vida Fuera Vale, ahí hay una cabra de esas Hay un pasillo por aquí No sé si ve nada Wow, ¿eso qué es? Nunca había visto una tormenta como esta Sí, es increíble Y bueno, ¿dónde vaso? Calentito Amigo mío Creo que este es el lugar cefo más antiguo que hemos descubierto A pesar de mis reservas No logro apartar la cámara de bógano de mi mente Sus visiones dieron forma al destino de toda una cultura Debo entender por qué Estás de fondo viviendo unas cositas Vale Yo, bueno Pues aparte de decidir por jugar a un juego un poco diferente Porque ya te digo que es de exploración Un poquito de De conseguir poderes Y seguir avanzando por otras partes De un poquito Dark Souls Si te matan, pierdes experiencia Tienes que matar al que te han matado Vale En teoría este año creo que estaré la segunda vez ¿Y de Córdoba? Aún no sé qué debo encontrar Es un poco Excéntrico Dímelo a mí Pero no nos habría enviado aquí para divertirse Abre la mente El ojo de la tormenta Aquí no se ve nada ¿Has visto eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bajo No, no, no Echemos un vistazo Spongus Es que esto me iba a apetar Va, eso es así Buah Vea Vale Vale Por aquí Me van a matar Dame un estimulante Muertos Vale Aquí hay una pelota Que la tengo que llevar a una parte Vamos a ver ¿Dónde podemos ir? Hay dos puertas Aquí Esto Esto va a ir Vale Vale Esto Esto es un pulpo Que me pega Vale Vamos a parar Vamos a parar Esto Esto es Esto es Esto es Vale Creo que ya sé lo que tengo No, no, lo voy a hacer yo. No solo el viento sopla a través de las campanas, voces del pasado a ver si da la vuelta y la empuja. La pelota se ha metido aquí. No, no, no puede ser. Sube tío. Esto es un puzzle. Bueno, ahora está como metida aquí. No, pero... A ver, a ver, a ver, tengo que conseguir esto. Vale, ahora sí, ¿no? A ver si le doy aquí. Le tiene que empujar ahí. O sea, no, oiga, va. Échame una ayudita, primo. Es que estoy en rueda constante. No, no, no. Se van empujando continuamente. ¿Y esto? Vamos a ver cómo se hace este puzzle. No, no puedo mover esto. Así. Está como a punto, pero... No, 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 no. Ay Dios, yo creo que no sé cómo se hace. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora que está en el centro... Si le doy... Ya era hora. Ya era hora. Era para rituales de meditación cefo. Entrenaban a usuarios de la fuerza. Segredo descubierto. Vale, esto ya lo hemos hecho. Estoy casi sin vida. Ya verás que me voy a atacar a alguien por ahí Y me lo voy a comer con patotas Eso es eso Y me lo voy a comer Y me lo voy a comer Y me lo voy a comer Descansar, claro Cerrado, cerrado, abierto por aquí Pero esto no lo sube por aquí Bueno Oh, ahí de lejos se da una forma Con un hombre y eso me va a canear Seguro Me está esperando ahí al fondo Para pegarme Ah, lo cogí mal ¿Qué pasa, no? Es que también es como una especie de Tomb Raider Ah, lo cogí malo Ahí, 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 ahí Es que me he chapado para el lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, se puede ir recto o se puede ir aquí por izquierda. No, 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 no. No, 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 no. Vale, nada más. Este es un punto de guardado. Y después está esto de por aquí. Vale. Vale, hay que correr. Pues no, no hay que correr. Se puede pasar por aquí. Ah, vale, 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 vale. Creo que ya lo he pillado. Una espada láser no lo resuelve todo. Qué bueno. Y supongo que corriendo, ahora sí que llevo. Es que no lo he pillado. Es que no me fío de ese ser ahí. Nunca había visto algo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Buen trabajo. Guardián de la tumba. No, no me dan experiencia estos. ¿Y esto de aquí lo hago con algo? Vale, esto necesitaría un poder o algo y no puedo hacerlo ahora. Es que es muy Tomb Raider aquí. Es que es muy Tomb Raider aquí. No, 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 no. No, 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 no. Están todas antiguas. Esto también necesitan un poder. Vale, hay dos caminos por aquí. Vale, hay dos caminos por aquí. Vale, muchas gracias. Esto es un poder nuevo, seguro. ¡Concéntrate! Un Jedi no busca la agresión, pero se enfrenta a ella. La fuerza es lo que nos protege. Los obstáculos son lo que define la senda. Lo que se interpone forma el camino. Ahora, otra vez. ¿Berrete para usar empujón? Empuja la bola antes de que te alcance. Vale. Voy. Bien, continúa. Venga, tírame la bola. Otra vez. No pierdas de vista la bola. Joder, tengo que darle mucho antes, ¿no? Más rápido. Completa la prueba. Lo que se interpone forma el camino. Lo conseguí. Ah, ya tengo el empujón. Ya tengo el empujón. Vamos a ver este sitio antes. Porque esto va con empujón, ¿no? Uh, qué chulo. Esto es como un atajo. Anda. Busca el ojo de la tormenta. Busca el ojo de la tormenta. El jefe Tarfu. Busca el ojo de la tormenta. 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 Destino desbloqueado Kashyyyk. Las habilidades disponibles. Vale. No puedo esto. Esto es... Ralentiza más el tiempo. Vale. La habilidad de Carl. La habilidad de Carl mejora para que pierda menos resistencia al bloqueo. ¿Esto qué es? Impulso mejorado. Vamos a aprender esto. Y después vamos a aprender... Esto aquí. No sé dónde tengo que ir. Localizar a Tarfu en Kashyyyk. En Kashyyyk es esto. Pero... ¿Dónde está Tarfu? Creo que puede ser esto de aquí. No. Este no me deja. Ya existe otro. Me ha pedido ayuda. Sí. Necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Me ha escribido para mover esa esfera. Me ha escribido para mover esa esfera. Vamos allá. ¿Y esto dónde me lleva? Vale, vale. Esto... ¿Dónde me lleva esto? Vamos allá. Lo pens currents puede dejar de subir para mover la playa maldita. ¿O hitúe, ahí va? No sé si tienes que acertar Flying Harry... Después quizás el который... Se ve más de Lo destruyeron a propósito. Aún siento el odio de aquel acto. Va a tener actos rotos. Vale. Vámonos. esto sirve para algo pero no sé lo que es esto sube ahí y se abre esto es que es un Tomb Raider si sube ese es vaos vale entonces no lo tenemos que meter por aquí ahora bien bien amigo mío esta tumba es realmente fascinante bueno me esta emocionando mucho pero esto ya lo habíamos hecho estoy volviendo a un sitio que no debería aquí tengo que lanzar una pelota pero ¿de dónde viene esta pelota? ¿de esta de aquí? vale eso está claro que esta se tiene que quedar aquí pero tengo que conseguir una pelota y se supone que la pista tiene que venir de aquí porque si no no me indicaría mi destrubar bien no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver dónde está la pista. Vale, tiene que ver algo con esto. Vale, tiene que ver algo con esto. Vale, tiene que ver algo con esto. Vale. 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 a costa de aquí Es que es tres cuartos de lo mismo Es tres cuartos de lo mismo No sé cuál puedo echar por aquí Puede ser la pelota esta que se rompa de alguna manera Y si le doy desde aquí Y ahora, hola Esto ya está hecho ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Cómo van a jugar a... A las canicas! ¿Eh? Bueno, ha costado un poquito Pero... Lo hemos hecho, ¿no? ¿No? No lo he visto, no sé si... No lo he visto... No lo he visto... ¿Qué es esto? No hay algo... A ver, en teoría... Es complicado, ¿eh? Me parece un tonto para aquellos que se me han pasado el juego, pero... Parece como si se pudiera subir por aquí, ¿eh? Sin palabras... Eso es que era por algún sitio, ¿no? Sí, ¿y por dónde va a caer eso? ¿Dónde ha caído eso? ¿Qué has encontrado? Los Cefos fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarzul. Un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Has desbloqueado el obstáculo a su camino. Vaya pulle. No sé. No sé. No sé. Es una de ellas. Descansa. Lo hemos hecho. Es que lo hemos hecho. Ya estamos aquí y hay que volver a la nave, y si no podrían haber puesto un punto de viaje rápido, digo yo, no sé, es un suponero. Acabamos de abrirle el camino al imperio. Acabamos de abrirle el camino al imperio, ahí hay algo. Hay algo, pero no sé cómo irá. No puedo hacer salir al objetivo. Disparando al enemigo. No pasarán de este puesto. ¡Machacadlo! ¡Es peligroso! ¡Eliminadlo! A todas las unidades. Quedáis abatido. Quedáis abatido. Quedáis abatido. Reparecieron. Ahora los mataré, da igual. Cuéntame, doce. AntrimuZZiodatosis. Intruso ahí arriba. Dentro. ¡Fuera de mi camino! ¡Esto será una victoria fácil! ¡Casi ha caído! ¡Un aliado matido! No sé cómo llegaré a ti, pero voy a por ti. A ver, te he buscado. ¡Vene, uno! Vale. Y... sé que habían cosas por ahí. Vamos a investigar. Vale, esta es una. Vale, mira. Se viene directo... Ah, vale. ¿Tienes sueño? Pues vete a descansar, tío. Que sé que trabajas mucho. Yo estaré aquí entretenido buscando cositas. Es que es un Tomb Raider. Es un Tomb Raider con Darth Vader. Vale, mezcla. No, no. No, no, no! Very scared de venir. No, no. Pues no, no! ¡Bien! Tío. Este me da una sensación extraña. Los antiguos cefos se reunían aquí. ¿Por qué? Vale. El otro está aquí. Y hay una... Espérate, creo que va a venir bien este de aquí primero. Pero, ¿dónde es? Por aquí. Sí, es ahí enfrente. ¿Qué es esto? Seguid excavando. Quiero artefactos raros. No baratijas inservibles. Esto es donde me tiras. No. 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 He avanzado mucho o me da... ¿Qué es esto? O me da mi... También se escucha algo muy heavy por ahí. Estoy subiendo. Hay algo verde ahí que no se lo ves. Esto es como la vuelta de la cadena de hierro. Igualmente hay un punto de ojo y eso ya aprendemos más tarde. ¿Tan rápido? ¡Ahora! 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 Vale. Te veo ahí abajo. ¡Está asustado! Pero tengo que llegar a la nave. Y la nave está... Por ahí. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya fallarás! ¡Ya fallarás! ¡Ahora! Puta de habilidad. Este es mi momento, ¿verdad? ¡¿Quién hay?! ¡Básame! ¡Bien! ¡Bien! Creía que había otro. Este camino no lo había tomado yo, creo que sí. Es que no veo. ¿Se puede iluminar? Vale. Bien. Bien. Esto voy a sentar. Bien. ¿Cuál es el camino mejor para allá? Creo que es este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estamos aquí al lado. ¿Para qué? Ayuda, vete uno. Ya me siento mejor. No, por aquí no puedo ir porque me mato. Este es otro camino. Ahora sí. Si me quitamos. La verdad, el sitio es que no haya pasado por aquí. En teoría, en teoría. El puente este. Debería de aparecerlo ahora. No, después te lo. Debería de poder llegar a la hiedra, ¿no? No. No, no. en el plan me han matado y ahora que hacemos no puedes vencernos me han herido porque poco vale, ya tengo este paso no sé para qué te veo no puedes escapar tiene demasiado miedo me voy a hacer de oro por esto anda ya, afuera por lo menos pero, ¿cómo se llegaba? porque esto era muy arriba no, aquí no llego yo entonces, ¿cómo llego? ¿por aquí arriba? estoy perdido al final nos aprenderemos todos los caminos y todas las cosas por aquí ahora vamos a recuperar si nos dispara un caminante tiene que haber algún bobo de fuego mira, hay un caminante pd1 ole ole has desbloqueado de vuelta se sube por aquí, ¿no? qué espectáculo, chaval cómo te mueves de bien, ¿eh? solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano hallé la tumba de un sabio cefo está claro que usaban la fuerza una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece no es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado ¿qué más sabes? antes de desaparecer los cefo viajaron al planeta Kashyyyk Córdoba tenía un amigo buki y Tarful quizá le encontremos Kashyyyk mira, la cosa está muy fea ahí abajo el imperio les está dando a esos bukis pero bien pues a prepararse para luchar creo que te va este estilo de vida parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza bueno ¿cómo lo llevas? ¿con la fuerza? sí, con la fuerza recuerdo que dijiste que te agobiaba bueno, todavía no me he muerto prefiero no hablar de eso sí, vale lo entiendo más de lo que crees ¿por qué dejaste de usar la fuerza? cuando comenzó la purga y los soldados los soldados clon nos traicionaron mi padaguan y yo reunimos a niños y de ahí nos escondimos no duramos mucho una patrulla imperial nos iba a descubrir así que intenté que se alejaran de mi padaguan de Trila ella se quedó escondida con los niños pero pero me capturaron y me torturaron querían saber dónde estaban y cuántos quedaban pero sobre todo querían saber sobre Córdoba a dónde había ido pero escapaste sí durante un motín vi la oportunidad y la aproveché pero casi me doblegaron desde entonces no soy la misma Cal ¿tu padaguan sobrevivió? no por eso no podemos rendirnos no podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano la padaguan de Cere y Rishi hablando estoy intentando poner mis ideas en orte consigo una planta creo está desolado necesito más semillas food real bueno y ahora es momento de elegir dónde vamos a ir también puedo cambiar creo que las armas o algo dibujo de las armas o algo así no sé aquí personalizarlas para la sed pero tantos objetos para ahora puedo ver pero yo creo que me quedo mejor con el azul emisor en orcórdoba es que tampoco no te dicen si hace más daño o no hace más daño simplemente es la forma voy a cambiar voy a cambiar debería ir a determinación maldísimo debería voy a cambiar bueno pues lo dejamos así vamos a cambiar un poquito cómo es podría ir ahora al planeta de los wookies o podría irme a una zona nueva pero o sea la de los wookies es nueva pero creo que me voy a ir a la otra que me dejaban esa como que era mala o no sabes que voy a seguir el camino vamos a ir a los wookies esto es casi mira 34% explorado son un 34% y me tiran ahí bastante tiempo vale pues vámonos a a kashik cuando todo esto acabe creo que será hora de sentar cabeza enamorarse formar una familia enamorarte tú si te crees que un tipo como yo no conoce el amor creo que me lo vas a contar te lo contaré es lo mejor pero requiere trabajo admiración devoción atracción y respeto gris eso es de lo más profundo ya es lo que tiene la experiencia uno no es guapo sin robar unos corazones seguro pero no hay que ver El transpendedor de la mantis transmita señales imperiales gris. Sí. Mantén un perfil bajo y actúa normal. ¿Cómo en Branca? ¡Pan comido! No necesito más manos. Tú céntrate en mirar los escáneres. Muy bien. Vale. De acuerdo. No veo nada. Parecen ocupados con algo en la superficie. Despejado. Eso no pinta bien. El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk. Los buquis están esclavizados. O exiliados. Buenas noches, Shiky. ¿Cómo estamos? Aquí dándole a Jedi Fallen Order. ¿Y tú qué tal? Ha faltado poco, chavales. ¿Qué no estabas vigilando los monitores? Son guerrilleros, buquis y forasteros emboscando un convoy imperial. Se aproximan caminantes a su posición. Tarful podría estar con ellos. Tarful podría estar en cualquier parte, bajo tierra, como nosotros, y nos metemos en esa batalla de ahí abajo. No tenemos más opciones y... Morirán si no los ayudamos. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. En Braca desvalijábamos caminantes. Voy a robar uno. ¡Me anda míralo! Se cree que estamos en las guerras, clon. Capitán, llevamos hasta esos caminantes. ¿Qué? Escucha. Esos caminantes también llevan tropas, así que cuando entres, ten cuidado. Es la hora de que Grison rápido haga magia. Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo añado al plan. Vale, si vas a saltar, mejor que lo hagas ya, chaval. ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Woohoo! Eres de lo que llaman la cofradía de los ojos grandes. Desde las 7 de la tarde. Entonces supongo que hasta las 7 de la mañana. 12 horas. ¿Estás preparado? A ver cómo entramos. Probemos por la pierna. Añadir al plan, no morirte, creo que es un punto importante. Sí, la verdad que sí. ¿Ahora dónde? Al agua. Iré con más cuidado. Ahora al agua. ¿Y por aquí? No, tiene que ser por ahí. Correcto, media formada. Sí, ya te queda menos. Y espero que en el trabajo donde estés no haya tantos movimientos ni cosas por ti. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Die fa Y va con muchos, cuando creo que debe ser elproblem. Sí, ¿qué voy con los ojos del móvil y va como va? supongo porque alguna vez me hace un pequeño parón una cosa rara ¿se puede entrar por aquí? hay chavales que están dando guerra a todas vamos hasta arriba de auxiliar te comes como nosotros creo que es un poco más fácil el examen de vigilante creo que es más fácil las pruebas físicas y todo yo me lo miraría siempre hay tiempo no tiene pulso te toca a ti informar de las bajas es el Jedi acercado ya i me 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 y nos me Nave nueva en los escáneres. Trae más artillería de lo que pensábamos. ¿Cómo está el casco? Daños graves. Integridad al 70% y bajando. Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes. Mantén la estabilidad. Oye, pues ha funcionado. Vale. Acelerador. Informa. ¿Qué está pasando ahí? Se está infringiendo el protocolo imperial. ¿Puedes hacer que se caiga? Retente o no jugaremos. ¿Mejor? Ola de vigilante. Vamos a hacer que se paga más la hora extra. Y hay más trabajo. Ahí están los blasters. Eso dispara los cañones. Pues uno fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y eso? Eh, ¿quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que incorde al imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. Me suena a extractor. Vamos, ahí cordiales a lo más. No me acuerdo el nombre. Es el que tiene el ojo así. Que era amigo del John Travolta en ese fenómeno. Ah, stimmt. No me acuerdo. No. Fuente destruido Aquí el problema es que cada día hay menos producidos Por lo de cobrar ya no me importa tanto Llevo ya 20 años y con los cruces y demás casi ya no más Con vigilantes recién empezados Eso sí que es verdad Y también es verdad que el salario mínimo de la auxiliar ha subido mucho Mucho en comparación por el tema de subir el convenio colectivo No han tenido que poner el salario mínimo interprofesional Entonces más o menos están casi igual Lo único que las horas estas cobramos en teoría nosotros un poquito más Aunque también tenemos más responsabilidades en teoría Si es un actor conocido No era el que hace de mayordomo de la Casa Blanca O lo así Es el que tiene el ojo así Que sale siempre de segundón en un montón de películas Más soldados Tenemos que proteger a los guerrilleros Y ya casi estamos Lo conseguiremos Lo así ¡Vamos! Viene hacia aquí. ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! ¡Agárrate, Peter! ¡Agárrate! El tema de los visitantes también es complicado ahora. Depende, si no vives en una gran gran ciudad. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Y conozco mucha gente que viene de fuera. Viene de Cádiz, viene de... Acabas de destrozar un señor caminante. Viene mucha gente. ¿Tu nombre? Cal Kestis. Soh Guerrera. ¿Qué estás haciendo en Kasich? Buscar a alguien. ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del Imperio. ¡Eh! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el Imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Soh. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. Me va un poquito con... ¿Era de un cadáver? Con... Con retardo. No sé por qué. Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos. Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros. Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. Es posible. Un momento de esperada. Alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos, vamos. Yo como trabajo en un hospital, no paré de trabajar. Aunque aunque quisiera, no paraba de trabajar y estaba en primera línea de combate. O sea, en época de COVID en un hospital. Por suerte no lo he pillado ni una vez. Pero tema. Me alegra que estéis bien. Sí, yo también me alegro de verte. Esto es un vertedero. Tu plan ha funcionado. Y ahora quieres seguir a Sho? ¿Qué opinas del plan de Sho? Lucha una batalla perdida. Dudo que su único objetivo sea liberar a los Bukis. Parece de fiar. Puede que lo sea. Pero aún hay cosas que no sabemos. Y no olvides que el imperio juega sucio. Ten cuidado en esa refinería, chaval. Gracias. Lo tendré en cuenta. Solo avísame cuando quieras irte. No está en condiciones de pelear. Sho espera encontrar noticias sobre Tarful en la refinería. Según un informe de esta mañana lo han visto en las tierras sombrías. Una transmisión imperial decía que estaba cerca de una aldea Bukis. Como si no hubiera cientos en la zona. Tengo que ir hacia aquí. Servicios vitales están asegurados. Pero servicios como el mío, que es una comunidad de vecinos, se fueron al traste. Sí y no, porque en tiempos de Covid también, que nadie podía salir. Yo creo que hubo algún otro que robó y nadie dijo nada. Es que es complicado el tema. Cuando pasó el Covid, fue muy jodido. Conocí a muchos amigos que llevan tiempo trabajando en los sitios y no podían trabajar. Le sobraban gente. Vámonos. Yo estaré al otro lado de esta garganta. Me caí. Así o no. Infranqueable. Tal vez algo de por aquí nos sirva. Vale, por aquí atrás. Una mesa de trabajo. Bueno, aquí tampoco se puede ir. Mesa de trabajo. Hay como un poder aquí arriba. ¡Ostras! ¡La madre que te vayó! ¡Tíramelo! ¡Qué susto mapeo! ¡Qué susto mapeo! ¡Qué susto mapeo! Pero... ¿Se puede, no? No me deja cogerlo. Es que... ¿Cuánta corriente puedes conducir? Con este transformador podrás cortocircuitar tecnología. Ella la araña. Ya me enfrenté una vez a ella la araña. Bueno, en... Sombra de guerra. Puede encender y apagar maquinaria. No va. Hay alguno que juegues últimamente si te dejan claro. Si tienes tiempo. Vamos. Vamos a probar. Aparazo de carga. Vale, sí. Pero yo quiero... Yo lo que quiero es ir a ese sitio que está el... El poder ese. ¿Y cómo se llega al poder ese? Vamos a investigar un poco. ¿Cómo se sube hasta ahí? Hay que sobrecargar esto. Porque en teoría no deja subir la... De... Ahora falta algo. Que va. Estuve probando juegos. Como el Vampire Survival. Que es más casual. Y apenas le he dado. Ese es el... El que sale como un pequeñito. Que van saliéndote un montón de bichos. Y cargándote la hostia. Y que... Vas como evolucionando. Y... Creo que lo probé una vez. Creo que de esos me gustan. Lo que pasa es que para darle horas y horas no. Para darle ratillos. Pues si unimos de aquí. Como ha ido eso. Y esto tampoco, perdón. Un estimulante. Hay una puerta en verde. Si. Vamos a hacer eso. Vamos. Pues ya nada. Vamos a ver bien. En teoría no. Ah vale, ahora si que se puede porque le he hecho la... He aprendido la sobrecarga, se puede pasar por aquí. Ahora si. Si, esta chulo. Hay que darle una descarga a esto. No se si es uno de los mas que ha jugado... El... El dueño del iceberg. Fíjate lo que tengo. Bichos. Hmm. Elay, por aquí. Eh, hay una refinería de savia mas adelante. ¿Que pretende hacer el imperio con savia? Eh, creo que el dueño de... De la iceberg. Osea, uno de los que... El jefazo de los mas arriba. Creo que es uno de los que mas ha jugado. Hay que detenerlos. Este es el plan, no conocemos su objetivo, pero tiene muchos frentes abiertos. Este mapa lo demuestra. Toma colega. Las refinerías sirven también como campos de prisioneros. Los podemos distraer con las cortadoras. Tú, usa la espada láser para liberar a los buquis. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Ten mucho cuidado. Lo has oído? Dice que necesita mi ayuda. Venga colega. El dueño de la XBOX. El dueño de la XBOX. El jefe. Libera a los buquis. Tengo que coger. ¿Pues será que ese no tiene tiempo? No es lo que pase. Claro. Pero se supone que si tienes una compañía que hace maquina de videojuegos. Si no juega, vas mal vendido. Meditar. Vamos a meditar. Tengo dos puntos de habilidad. ¿A qué le meto? Más fuerza del grato enemigo. Me meto al máximo del medidor de fuerza de cargo. No. Eso está bien. Que ejecutan un ataque especial con las palaces. Si atacas, se ha desplintado. Vale. Pues pillamos este. ¿Cómo va esto? A ver. No me atrae mucho. No me atrae mucho, pero bueno. No. Tengo que darle a descansar. No. 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 Es un secreto. No. 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 Oh, G-12-2 Atención, hemos perdido contacto con los soldados estacionados en la plataforma 1-1-9 Greg ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ah, no! Si el mejor supere, podría acabar con él yo solo ¡Enemigo encontrado! Estoy lleno yo ¡El escuadrón entero ha caído! Vamos aguantando ¿Esto por aquí? Hay que ir aquí arriba Eh... No sé... A ver... No, por este lo es No, por este lo es Pero... ¿Y cómo sigo por aquí? Porque eso tiene que haber algo por aquí, digo yo No hay nada Enemigo localizado ¡La comamos! ¡La ligado abatido! ¡Dadle de una vez! ¡Luchad! ¡Vamos, cobardes! ¡Está huyendo! ¡No saldrás de aquí con vida! ¡Cuidado! ¡Suéltame! ¡Un Jedi! ¡Esto es para lo que le he entrenado! ¡Pd1! ¡Me borro! ¡Necesito un estimulante! ¡Estás muy verde! ¡Acércate, Scoria Jedi! ¡No volverás a darme! ¡Te voy a hacer sufrir! ¡No os paréis! ¡Hago una parada! ¡Estás atrapado! ¡Yo me encargo! ¡Nunca había visto un soldado como ese! ¡Tienes que liberar a esos Mookies! ¡Muévete, Jedi! ¡Conducto abierto! ¡Vamos! ¿Siempre me tengo que hacer a mí el trabajo o qué? Estreco... ¡Hagan! ¡Vené! ¡Esto es mi setups! ¡Los bajos de fuego! ¡Salen de las paneles! ¡Dadle al nido! ¡Todo solo objetivo! ¿Ha muerto de verdad? ¡Ahí! ¡Lo tenemos justo ahí! ¡Claro! ¡Recibido! ¡No, no! ¡Se ha enfadado! ¡Es el fin! Espero que los refuerzos estén de camino. ¡Nuevo punto de habilidad! Vale. Tiene toda la pinta de ser por aquí. ¿Seguro que quieres conectarte a este cacharro? ¡Vale! ¡Oh, un atajo! Por eso quería coberla. No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora. ¡No! Vale. En el árbol de habilidades. Aumentamos la vida. Meditamos. O sea, descansamos. Vemos donde es el mapa este. Hay un camino aquí, creo. ¡Tú! ¡Acaba con él! Solo necesito un segundo. Por aquí. ¿Eso es su nuevo poder? ¿Eso es su nuevo poder? Patrulla a base. Tenemos otra brecha por aquí. Hay como una especie de telaraña. ¿Quién anda ahí? ¡Ah! Ah, había algo dentro. Aquí creo que va a haber un cacharaña. Necesito un estimulante. Estimulante y no me deja. Estimulante y no me deja. Esa araña me la cargo como... Vamos, como yo me llamo todo el día. ¡Apa! ¡Tú! ¡Acaba con él! ¡Apa! 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 Gracias, Belec. ¡Ayuda! ¡Píramelo! ¡Joder! ¡Socorro! ¡Guau! Es que este era fuerte, eh. Es que este era fuerte. No veo la experiencia que me ha dado. No puedo ir por aquí, ¿no? Vamos por aquí. No puedo ir. 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 Voy a ver. ¿Y dónde se sabe? Estoy casi muerto. No puedo ir. O sea, que no debería de estar por aquí. Antes estaba teniendo problemas con el blaster. Lo acaba de decir el capitán. Ya vienen. Es el momento. La altura nos da ventaja. ¿Qué ha sido eso? Han pirateado otra cortadora. Cortadora activa cerca del bloque de celdas. Solicito ayuda. ¡Lo está destruyendo todo a su paso! Vale. El escuadrón entero. Estoy poco de vida, ¿eh? Estoy poco de vida, ¿eh? ¿Sigues vivo? Por ahora. Casi estoy en la prisión. Bien. Las señales de socorro imperiales recorren todo el planeta. Sábado. Si no llegas pronto con los prisioneros. Podemos hacerlo. No puedo. Sábado por la campana. Descansar. Voy a mirar cuánto queda de la prisión. De la prisión queda poco. Vamos a llegar a la prisión. Y creo que pararemos. Esto no se abre. El que da llegará en cualquier momento. ¿Y nuestros refuerzos? En retirada. Bien. Señor. El que da llegará en cualquier momento. Voy. ¡Detenedlo! ¡Ya! No temáis. Mantenedos firmes. Rojo. He fallado. Puedes detenernos. Mi mano no vacilará. ¡Está temblando! Necesito. Necesito un estimulante. Alguien vente ahí. Consigo un buen golpe. Necesito un buen golpe. No para descansar. Adelante. No. 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 Necesita energía. Tengo la puerta de aquí al lado. Tengo esta aquí. Abajo desbloqueado. Guay. Tengo desbloqueado. Oh. 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 ¿Dónde me venía? ¿Por aquí se va a las tierras sombrías? Habrá una forma de cruzar. Cierto, no podemos buscar por todo el bosque. Volvamos, Consó. Tenemos que volver. Porque ya me he ido por ahí, ¿sabes? Vale, aquí era donde yo quería llegar. La operación se extiende hacia el Sector 7. Lo llaman las tierras sombrías. Están llenas de enemigos. Y que por aquí se puede llegar. Ay, esto de aquí, pero... Va, voy a lo que tengo que ir. No me voy a arriesgar. Atajo desbloqueado. ¿Por dónde tengo que ir? ¿No hay guardias? Venimos a liberaros. No estéis solos. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. No se permiten visitas. No se recomienda huir. Me falta nada. Me falta nada para morir. ¿Vale? Vamos a ver. Echemos un vistazo. Un placer. ¡A cargarse, imperiales! ¡Ayudemos a los Bukis a volver al combate! ¡Bien hecho, Jedi! Estamos los mejores. No dejaremos a nadie atrás. Vale. Lo puedo pasar. Vale, eso está rápido por aquí y... aquí... Quiero grabar partida. Te ha dado duro. No, no, es que... Ya no me quedan para curarme. O sea, si me mata... Hasta a ver dónde tengo que empezar. Quiero una cosa para curarme. No hay ningún sitio para... Para curarme. Aquí creo que hay un círculo. Vamos a probar. ¿Un infruso? ¡Oh! ¡Un infruso! ¡Ah! ¡Apacadme! ¡Apacadme! ¡Compadero abatido! Ahora tienes que enfrentarse a mí, ¿qué dais? ¿A quien? ¡Acabaremos con él, Fanny! Creo que yo te tengo que ir por aquí. Te veo. No, pues me equivocaba. Pero estoy poniendo difícil. Están retrocediendo. Seguid. Casi los tenemos. Ahora sí que me queda nada. Tienen refuerzos. Atrás, a las prisiones. Tira el arma. Hora de acabar con esto. ¿Y esto para qué sirve? Vale, vale, ya. Creo que ya lo pillo. No. Necesito un poco de ayuda por aquí. Ahí. El problema es que yo me llevo. Voy a morir. Esto ha sido para hacer algo, pero... Ahora no sé qué es. Porque tú te puedes subir aquí. No te quedes atrás, BD1. Y no... Estoy a un golpe. Lo dicho. ¿Qué es eso de D1? No da empuñadura. No se abre. Por aquí no se puede. Hay que irse por aquí. Hay que irse por aquí. Pues no sé qué hacer. Porque el paso es aquí. Es aquí arriba. Ah, vale, 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 vale. Vale. No te quedes atrás, BD1. Voy a necesitar algo de ayuda. Vas bien, me alegro. No me sirve. Yo creo que este quedaría. Pero si no puedo, si me caigo me mato. Si me caigo ahí me mato. Y no tengo para subir. Voy a ver si consigo ir a algún sitio para guardar la partida. Aunque le tenga que volver más atrás. Tengo que ir aquí. Y yo guardo aquí. Pero después voy a tener que enfrentarme a encontrar un montón allí. Pero eso mejor. Y encima tengo un punto de habilidad disponible. Mientras se espinta, corre por las paredes. Qué guay. Y descansamos. Y vamos a dejar aquí el directo. Que llevamos bastante rato. Llevamos ya dos horas. Dos horas y poco. Dos horas y algo. Y a bastante tarde. Así que son las dos y pico. Te quedan cinco horitas. A ver. Espero que no... Que no se te haga muy largo. ¿De acuerdo? Y aguanta lo mejor posible. Yo iré apareciendo más noches. O sea, si te quieres pasar por aquí. Pues ya nos iremos viendo. Ya iremos charlando. Pero dejamos el directo aquí. Que son las dos. Mañana tengo fiesta. Pero voy a estar ocupado todo el día. Tengo una comida al mediodía. Y algo de fiesta por la tarde. Y me tendré que estar pronto para el fin de semana a trabajar doce horas. Entonces vamos a... Vamos a dejar el directo aquí. Espero de que... Os haya gustado el directo de hoy. Volveremos seguramente... Quizás el domingo por la tarde. Quizás el domingo por la tarde. Si puedo algún rato el viernes, quizás. 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 Ya intentaré avisar. Si no, por Twitter. Me agregáis a Twitter. Arroba Tori22080. Y ahí os llega el mensaje. Un placer estar con todos vosotros. Sí que nos vemos encantado. Cuídate. Chao. Un placer estar con todos vosotros. 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 Un placer estar con todos vosotros.